Y una invitación que es para todos los cocineros, para todos los amantes de la cocina, para los chefs, los mejores necesitan de los mejores productos para sus recetas. Por eso, Distribuidor Unisur es especialista en alimentos para la cocina en la octava región y han creado esto que es maravilloso. En Por Unisur es un gran lugar con exquisitos productos para preparar las mejores recetas de los cocineros especialistas en food service. En Por Unisur, el proveedor de tu cocina. Infórmate en unisur.cl o llamando al 846-48676. Infórmate en unisur.com